Último momento Rompe el silencio después de 30 años Mujer, denuncia a su propio hermano Y a su puñado por violación La abusaron cuando tenía 11 Quedó embarazada Quisieron hacerme abortar con un perejil Y casi me matan Tremendo relato Que tiene para contarnos Camila Barral en vivo y en directo Con la víctima de esta historia La única víctima que tiene esta historia Dale Camila ¿Cómo andan? Muy buenas tardes a todos en el piso Cuando tenía 10 años Cintia fue presuntamente abusada por su cuñado y por su hermano Lo que ella relata es que el hermano en ese momento tenía 15 años Y era extorsionado por quien era su cuñado Para que ejerciera estos abusos sexuales contra ella Ella queda embarazada en ese entonces De la chica que ahora nos está acompañando acá en el lugar Su cuñado es quien aparentemente habría querido practicarle el aborto a Cintia Es la hermana que está acá acompañándonos Quien ingresa a la vivienda y encuentra este panorama en el cual No sé si te parece Cintia, ¿lo podemos contar? Bien, lo podemos contar Encuentra a Cintia con una palangana Y una mujer que con agujas estaba intentando practicarle un aborto Todo esto basándonos en el relato de Cintia Que gracias antes que nada por acercarte a nosotros Vamos a intentar de todas las maneras posibles ayudarte Contanos, Cintia, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sucedió cuando vos tenías 10 añitos? Me violaron Me violó mi cuñado y mi hermano Ay, no, no puedo Quedate tranquila, yo te voy a acompañar Tranquila, Cintia Y bueno Tengo miedo, ¿qué quieren que le diga? Tengo miedo, tengo muchos hijos Nadie nunca me creyó Ni la justicia, ni nadie Y es muy fuerte, muy fuerte para mí ¿Quiénes cometieron estos abusos? Mi cuñado Jorge Pipet Y mi hermano Leonardo Ramón ¿Tu hermano en ese momento tenía 15 años? 15 años, sí Fuimos los dos manipulados por él A esto yo vengo a las notas Y la hago a las notas porque nunca me hubiese animado Porque él me llamó Hace tres semanas y me dijo que me iba a hacer una denuncia penal Y un juicio ¿Cuál? Yo tengo miedo por mis hijos y por mi hija Porque más allá mi hija está acá ¿Él te amenaza porque vos lo denunciaste? Porque yo lo denuncié Porque yo lo denuncié Él se puso loco Confesó Confesó adelante de mi hermana Confesó adelante de mi hijo Que no me olvide de otra persona Y bueno, decidí hacerlo público Porque yo tengo miedo que me prendan fuego al rancho Ya lo tiraron gas pimienta Ya lo tiraron el auto encima Hubo muchos abusos Hubo muchos abusos Yo sé que ellos trabajan con el señor Fantino Pero bueno Yo tengo que poner un límite ya a todo esto Porque yo ya no doy más Antes de comunicarte con el piso Me gustaría que hable tu hermana un segundito Nada más para contarnos Porque a mí lo que más me sorprendió En el momento que llegué Fue el relato tuyo Primero, antes que nada Buenas tardes Decime tu nombre ¿Y qué fue lo que encontraste vos Ese día que llegaste a la casa de tu hermano? De mi hermana Llegué a la casa de mi hermana Que saca la vuelta En ese momento vivían ahí Cuando llego de trabajar Vengo esa tarde Y la encuentro a mi hermana Cintia Gómez En una palangana Y mi hermana Mariana Gómez Queriéndole hacer el aborto Primero con un perejil Y después con las agujas Y le dije ¿Qué estás haciendo? Me dijo no Porque está embarazada ¿Quién? ¿La hermana? Si está embarazada Y a vos no te preocupes ¿La propia hermana? ¿Qué pasa? ¿Quién fue el violador? Si no fue tu marido Claro, la hermana de ella Porque el cuñado Era el que presuntamente Había abusado Ah, claro Su herposo Sí, de mi hermana Cintia Gómez Y fue Jorge Pipet Que vive acá En San Peña 499 Y mi hermana Mariana Mabel Gómez Que es la encubridora de todo Y mi madre también Porque mi madre hizo la denuncia Y después fue y la retiró ¿Cómo que retiró la denuncia? Porque mi hermana supuestamente Se iba a ahorcar ¿Cómo que retiró la denuncia? Entonces iba a perder una hija Una nieta Pero se olvidó Retira la denuncia ¿Por qué motivo? Repetinos Retira la denuncia Porque me lo confesó mi madre Que Mariana Mabel Gómez Se iba a ahorcar Sí Porque estaba embarazada De Jessica Pipet Es decir, la esposa Del presunto abusador Se quería ahorcar Sí Pero para que mi mamá Retire la denuncia Claro La amenazó, digamos Él estuvo preso Él estorció Y bueno Al levantar la denuncia A mi mamá Lo dejaron libre Supuestamente Él no es el padre Pero él hizo daño Eso es lo que quiero que entiendan Que él hizo daño Me hizo daño a mí Mucho Mucho daño Y bueno Ahora a los 42 años Quiero decir la verdad Ya me cansé Me tiran los autos encima Me comí el gas pimienta Todo porque están con Fantino No es así Yo soy una víctima más Pero Fantino no sabe nada Ellos meten a Fantino No, pero a ver A ver esto Cami Que el Fantino le pone Los abogados Eso sí Es importante esto Estamos nombrando A una persona pública Que no tiene nada que ver Con la historia Y creo que Más allá De que el hombre Trabaje o no Con esta figura pública Acá no hay nada Que imputarle a Alejandro Fantino Y creo que Está de más hasta nombrarlo Si ellos dicen Que puede llegar a tener protección O algo por el estilo Bueno, que lo denuncien Acá estamos hablando De un tal Pipet O no sé cómo se llama El hombre Que es el acusado De este delito Horrendo Por cierto La verdad Digo mamá Ahí apareció La madre De Cintia A ver Vamos a hablar con ella Un segundo Hola señora ¿Cómo le va? Buenas tardes Esto es una contienda Constantemente Toda la vida Envidia Que se tienen Una a la otra ¿Me comprende? Es una contienda Entre hermanas Usted dice Usted dice que el abuso sexual No ocurrió El abuso sexual No ocurrió Pero nada que ver Con el hombre este ¿Con quién entonces? ¿Con quién entonces? ¿Con quién abuso sexualmente Entonces de su hija Cintia? Mire, yo no fui almohada De nadie Yo no fui almohada De nadie ¿Me comprende? Ella quería Mire señora Yo crié 12 hijos Iba a trabajar Pero a todas Les conté la historia Y que nadie dejara Que nadie las tocara Que nadie Que no era nada Ahora Ella Si abusó de ella Ella cayó Y si cayó El problema de ella ¿Cómo cayó? No señora Pero por favor Es una aberración Lo que está diciendo ¿Cómo cayó? Ella había contado Y aparte se quedaba Con su hermana mayor Y ella la menos indicaba Porque fue la peor De las peores ¿A qué te refieres? La peor de las peores Como hermana Fue una De la que aborreció Siempre A todos mis hijos Porque son del segundo matrimonio Siempre los trató de negro Siempre fue una racista ¿Eh? Entonces a mí Eso me molesta Yo acá Ella no le cuenta Que me quiso tirar un tiro Que fui a la comisaría Y me escupió toda la cara Eso tiene que contar ella La acusación es muy grave Pero a ver El abuso sexual Que ocurrió Porque usted me dice Que el abuso sexual Efectivamente ocurrió ¿Cuál es su historia? Yo no fui a Almohada Porque yo trabajaba Yo no estaba Yo no fui a Almohada A mí me molesta Yo tengo 72 años Y no molesto a nadie A ver qué dice la víctima Cami Está gritando ahí atrás No le quiero ni qué comer A ver A ver vamos a escucharla ¿Qué opinas de lo que dice tu madre? Cintia Siempre me echó la culpa a mí Y ahí la tienen Ahí lo está diciendo Siempre me echó la culpa a mí Que a mí me gustaba Que yo era una putita Ay por favor Con 10 años Por favor A ver 10 años La hermana de Cintia Ir a mi casa Le grita a la madre A ver ¿Quién es tu yerno Para ir a amenazarme? Que me va a mandar sicario ¿Eh? Que fue el otro día A mi casa A las 7 y media de la tarde Vamos mamá Salí Mentirosa Hipócrita Testigo Jehová Que dé la cara Que pueda hablar la señora No más testigo Jehová La señora Pero no tiene nada que ver Que sea testigo Jehová Testigo Jehová Por favor Que mienten No tiene nada que ver La reacción acá Claro ¿Qué opinas Cintia De todo eso Que está ocurriendo De que tu madre diga Que no es esa almohada Que no se haga cargo Es que siempre me lo dijo Siempre El barrio sabe que Yo no aguanto más A ver Cintia Ahora ¿Dónde está el violador? Eso Pero a ver ¿Dónde está? ¿Quién es? Explicanos bien eso No tenía ninguna necesidad A ver El abusador sexual El presunto Abusador sexual Vive en la esquina Es el hermano de Cintia Y por otro lado También es cuñado Es hermanastro Es de otra madre De otro padre Claro No, no, no Es el hermano Y el cuñado Sí, es hermanastro Es hermanastro Es el matrimonio De la madre Medio hermano Medio hermano Es hermanastro Y cuñado Exacto Exactamente Sí, porque es el segundo matrimonio Claro, hermano unilateral En este caso La policía al lugar Ahí llegó la gente del cot Exactamente Tigre Acaba de llegar la policía al lugar Camila De ese abuso ¿Nació el bebé? Viola, Torres Sí, sacá foto ¿Por qué digo la verdad? Sí Sí Nació Ah, nació Y ella, Jacqueline Es la chica que acabamos De probar Claro, Jacqueline Que estaba ahí con ella Ella nos está acompañando En este momento En el lugar Y acá está O sea que Jacqueline Tiene 10 años menos Que su mamá Porque llegó La hermana De Cintia En el momento En el cual Se estaba practicando El aborto Y lo pudo frenar Interrumpió Exactamente El aborto Ella, ella, Jacqueline Lo pudo frenar Exactamente No, no Ella era la otra chica Ah, la otra hermana La chiquita que estaba acostada Primero que yo estoy en la calle Y soy dueña de hacer Lo que se me canta el culo, mamá ¿Quiénes son esas personas? No No te interesa Vos lo que yo tengo ¿Qué filma esa gente? Vamos a intentar hablar Ellas son Es tu hermana, ¿no? Es tu hermana Esa es mi sobrina Esa es la otra policía Que quiere ser policía Y el pobre al padre A ver, no Vamos a hablar con ella Porque nosotros necesitamos Tener todas las versiones Claro ¿Cómo andan? Buenas tardes No quieren hablar Bueno, no quieren hablar ¿Por qué llamaron a la policía? Claro, ¿y por qué filma a la prensa? 159, esa peña Que todo el mundo se entere que es un violador Llamaron al COT hace un rato Es decir, apenas llegamos nosotros Ya estaba presente en el lugar Y ahora, bueno, lo volvieron a llamar Se había retirado y lo volvieron a llamar Y ahí acaba de llegar la policía Y ahí acaba de llegar la policía también al lugar A parte, viven todos muy cerca unos de otros Por decir la verdad Por decir la verdad ¿Eh? Vos, mugrienta Salí ¿Eh? Con respeto Con respeto Quiere que dé la cara ¿Vos también defendés un violador? Que salga el supuesto violador también No, no sé si No, no, no ¿A dónde? ¿A dónde? A mí, yo eso no tengo nada que ver Yo digo lo que vi Yo digo lo que intenté Sacar a mi hermana Que le sacara con unas agujas a la hija Que está allá ¿Eh? Vos no lo viste Vos sos una nena, mi amor Sí, sos una nena Tenés la edad de mi hija Está hablando a la sobrina ¿Eh? A mí me vas a enseñar A mí me vas a enseñar ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no Te sigo la verdad ¿Cómo hace Cintia Para salir de la casa Cruzándose A los dos sospechosos De la violación ¿Eso te parece ridículo? No Ellos fueron a amenazarme a mi casa Sí, sí, sí ¿Y qué tiene que ser crónica? No entiendo Todo el mundo va a venir Todo el mundo va a venir Todo el mundo va a venir Que sabemos lo que es crónica ¿Y qué es crónica? ¿Qué es crónica, señora? ¿Qué es crónica? Ha denunciado hasta gente De grupo de cumbia Pero yo tengo la denuncia ¿Y qué tiene la denuncia? De cuando la violaron a mi hermana ¿Eh? Cuando no estuvo preso En la primera En la segunda De San Fernando La primera Así que cállate Que no sabe nada, mamá Bueno, yo sé Porque me han contado ¿Qué es lo que te contaron? A mí no me interesa Es lo que yo viví con mi hermana Yo estoy viviendo con mi hermana Una pesadilla ¿Eh? ¿Y sabés qué pasa? Que si no defiendo a mi hermana La vida me va a cagar en el palo ¿Quién es esta mujer? Que si no defiendo a mi hermana Cámara Para acosarla a mi hermana Sí, voy a traer A la Guardia Nacional Voy a traer Claro Sí, bien ridícula No defiendo violadores Villera Bueno, a ver Con respeto Con respeto De Villera yo Me dijiste Villera Le dijera a Villera Villera a mí me decís Si no me llegan A los talones, mamita Y claro Porque puta Como vos no hay otra Bueno Con respeto Con respeto Siempre ¿Y a cuántos más? ¿Quiénes son las personas Que acaban de salir de la casa? Ahí está la mujer La hija La otra hija Y no sé El pelado este ¿Quién es? ¿El presunto abusador No está? No, se está escondido Si el hermano El hermano de él Lo tengo grabado El hermano de él El hermano de él No sabía Que él violó Le echaron la culpa A mi hermano Pero él Encañonaba a mi hermano Para que se viole A mi hermana Es decir Que tu cuñado Le ponía un arma En la cabeza A tu hermano De 15 Para que también Abusara sexualmente Pero la abusaron Entre los dos Y lo hicieron allá En aquella casa Lo hicieron ¿Eh? Claro, entre los dos Tanto el hermano Como el cuñado Es terrible La mandaron de vacaciones A mi mamá Es terrible Por donde lo veamos Yo vengo Y la mujer Le pone la aguja A mi mamá Cami, un segundo A ver Porque Un segundo A ver Acá Está denunciando Que este hombre Obligaba A un menor de edad Que es su hermano Que era Es su hermano Bajo amenaza Bajo amenaza Que abuse de su hermana Claro Eso es lo que está diciendo Encañonado en la cabeza No Amenazado Es una bestialidad Por eso tampoco saben De quien es el hijo No 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 sabemos Quien es el papá de Jacqueline Claro O sea El papá de Jacqueline Podría ser El tío Directo O el tío Por parte de Claro De la hermana De la mamá O sea El cuñado De la mamá Tremendo Pobre Pobre chica Claro No saber Su identidad Y sobre todo Conocer Igual eso Con un ADN Lo haces Lo pasa que bueno La justicia No, ya sé La justicia Lo tiene que ordenar En este caso A ver Como dijo recién Germán Si recién Se rompe El silencio De algo Imaginate Que esto tiene Al menos 30 años De historia De la vida De Jacqueline Exacto Toda la historia Toda la vida De Jacqueline Tiene De pesado Este drama familiar ¿Qué edad tiene Jacqueline? 29 29 años Claro Porque fue hace 30 años En la violación A los 10 Es un calvario De casi 30 años ¿No? Olvidate Está pasando esta mujer Olvidate Y lo que debió haber sido También la vida De 12 hermanos En familia ensamblada De apoyos jurídicos Hace 40 años Es importantísimo eso No tienen abogados Nada Ella necesita un abogado Realmente alguien Que la asesore No, alguien que pueda Asistirla En este caso A Jacqueline También A su madre Es ser importantísimo ¿No? Para poder encarar De otra manera La denuncia Ustedes fueron a la fiscalía Me decían Sí, tenemos todo Con el fiscal Tengo los llamados Que nos hizo el fiscal Y ya está todo Allá también ¿Dónde fuiste, Cindy? Al derecho de la mujer Al derecho de la mujer Nos llamaron Le dieron el botón de pánico Porque la fueron a amenazar ellos Ellos la fueron a amenazar A mi hermana Como fueron a Ruperto Massa 175 Que es donde yo vivo El marido Con esa señorita Si se la puede llamar señora Sí A amenazarme a mí A las 7 y media de la tarde Ahora Y yo te voy durmiendo Porque yo tengo mi medicación Porque yo tengo cáncer Y te lo pruebo Cami, podemos hablar Porque mirá Mi monóloga Anoche no me pudo operar Porque yo no tengo la emoción ¿Quieren hablar con ella? Con Cintia un poquito Sí, por favor A ver Cintia Lógicamente vos sos La única víctima De esta situación ¿Qué pasa? Cintia No puede con su vida No puede Sí, está totalmente Está bien Muy mal Muy angustiada Cintia Digo Esto es como Como el punto Más alto De una De una historia Trágica Por donde se la mire La tuya Pero vos fuiste a la justicia Digamos Como la justicia No te dio ninguna respuesta Tuviste que acudir a los medios ¿Es así o no Cintia? Exactamente Sí Yo te soy sincera Desde los 10 años No sé No sé No sé nada Porque todos escondieron ellos No sé quién es Quién es el padre De Jacqueline Yo no quiero saber Quién es el padre Te soy sincera Está bien Yo lo único Quiero que se haga justicia Y que no tapen más La única víctima De esta situación Que te quede claro Con tu hija atrás Que la cuidaste vos sola La criaste vos sola Vos sos la única víctima De esta situación Que te quede claro Yo debes jugar Una muñeca jugaba Con un bebé ¿Entendés? Y eso A mí me duele un montón ¿Entendés? Sí, no ¿Alguna vez tuviste? Además a mi hija No la quería Al principio La tuve que aprender A querer Me imagino ¿Tuviste en algún momento Alguna ayuda psicológica? Digo Porque tener un bebé A esa edad Y en esas condiciones Es tremendo Nunca 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 O sea, tuvo que arreglar sola Sola Nunca tuve ayuda de nadie Sola Y hoy está ahí apuntalándote A los 15 me casé ¿Cómo estás apuntalada ahora Por tu propia hija? Y tengo a mis hijos Que los cuide con Exactamente Ella es la que me da fuerza Para seguir viviendo Y para Y para decir la verdad Porque Ellos siempre Vintieron todo Esto era una caja de Pandora Para que se tenía que abrir Y para que me deje La espalda Porque yo no doy más Me tiraban los autos encima Lo tiraron Gas pimienta Tienen denuncias De todo tipo Y nadie hace nada Al menos la justicia De acá no hace nada No sé Cintia Que cuando decís Que hay un testigo Que hay un testigo de todo esto Cuando decís Nos tiraron el auto encima Nos tiraron gas pimienta ¿Quiénes son? Por un lado Y por otro lado ¿Quiénes son también Las personas que te hicieron Sentir culpable De esta situación? Culpable me hizo sentir Mi mamá Y toda mi familia Todas Porque nunca me apoyaron En nada Más que ella María Elena Porque vio toda la situación Cuando me estaban sacando Queriendo sacar el bebé Y bueno Y Es que De rato se me va Porque estoy mal De en serio Por supuesto Por supuesto Cintia Estoy medicada Psiquiátricamente Porque esto lo sabe Todo el médico Lo que te quería Lo que te pregunté Es ¿Quiénes? Cuando decís Nos tiraron el auto encima Nos tiraron gas pimienta ¿Quiénes son ellos Los que te tiraron La familia de Pipet La familia de Pipet El presunto abusador Claro Y Esto viene hace mucho ¿O es en los últimos En los últimos tiempos? Esto viene No Esto viene hace mucho Yo no entiendo Cómo mi mamá Me pudo traer al violador En la esquina Eso es lo que no entiendo ¿Entendés? Me sacó a mí Para ponerlo a ellos Encima ¿Vos vivías en la casa Del violador? Dora está recibiendo El presunto abusador Es la casa donde vivía ella No Yo vivía ahí Yo tenía una casa Y ella me sacó Para ponerlos a ellos Y yo Y a mí me mandaron Al fondo Y ellos Empezaron a edificar Cintia El abuso fue El abuso fue Solo una vez Solo una vez O varias veces Abusaron de vos No Varias veces Ah Varias veces Hasta que la panza Empezó a crecer Y yo no entendía Por qué me crecía La panza ¿Entendés? Yo no lo entendía Si eras una niña Tenía Claro Pero bueno Acá estoy Yo qué sé Vas a salir adelante Con mi hija Con la fuerza necesaria Queriendo hacer justicia Ahora ¿Qué pretendés? Porque tiene que haber justicia Sí ¿Qué querés que...? Tiene que haber justicia Y hoy levanto la cabeza Mirá que te voy a decir Hoy levanto la cabeza Hacia una cámara Y te digo Que yo no soy culpable De nada Porque toda la vida Me hicieron creer Que yo era culpable No, 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 no Eso que te quede claro No, no, no Y hoy sí Te digo Yo no soy culpable De nada De absolutamente nada Con 10 años Así tú hubieses 15 Así hubieses tenido 20 No importa, ¿eh? Porque acá Lo más terrible Es la edad que tenías Pero si tú hubieses 15 Hubieses tenido 15 Tampoco Fueste Tampoco eras culpable De nada No te pueden obligar A tener una relación sexual Ni a los 15 Ni a los 20 Ni a los 10 Ni a los 50 Así que vos no sos culpable De nada Que tu mamá La hayan criado De una forma Y que te haga creer A vos Que tenías culpa De que te haya pasado eso No Cintia Vos sos la única víctima En esta situación Y que te quede claro Y la justicia Tiene que responder Por esto Sobre todo El presunto abusador Yo lo único Que le puedo agradecer Que me hayan creído Tranquila, Cintia Tómate tu tiempo Si recién Se enganchan A la tarde de crónica Les contamos Que estamos Con la historia De Cintia Que cuando tenía 10 años Fue abusada Por su hermano Por el cuñado Por su hermano Y el cuñado Exacto Si Producto De uno de esos abusos Nació Jessica Que hoy tiene 29 años Y es La chica Que está Haciéndole el soporte Exactamente Cintia En un momento dijiste Recién nos contabas Y yo no sabía Por qué me crecía La panza ¿Cómo te explicaron Que te estaba pasando Lo que te estaba pasando? No Me lo explicó mi hermana No, no Ni me lo explicaron Me pusieron Valdez de agua Y pananganas de agua Y empezaron a decirme Que me tenía que sentar ahí Y bueno Después vino el El perejil Y después las agujas Que ahí justo llegó María Elena Y ella me sacó de ahí Te pueden haber matado También a Sí, obvio Pero lo que más me duele Es mi mamá, chicos Mi magia Porque no puedo entender Cómo una madre Una madre puede decir eso O decir que a mí me gustó Es muy doloroso Porque yo tengo 8 hijos Y a los 8 Yo los cuido Y les creo todo Lo que me digan ¿Entendés? Todo Porque lo más sagrado Es tener Tus hijos Para algo Los traes al mundo Y para eso Los tenés que cuidar Total Total, Cintia Y bueno Pero Cintia Sabés que tu mamá Seguramente Yo ahora Mi mente está más abierta Antes Eso Por ahí tu mamá Está criada de otra forma Nada la justifica Pero debe tener otra cabeza Estar criada de otra forma Crió a sus 12 hijos De otro modo Pero bajo ningún punto de vista Bajo ningún punto de vista Vos fuiste culpable De lo que te pasó Y vos criaste a tus 8 hijos De otra forma Totalmente distinta Y les crees Cuando te dicen Algo Porque vos tenés tu experiencia Y es por eso Que vos les creerías Cualquier cosa ¿Entendés? Ahora Mi pregunta es ¿Y los cuidar? La justicia Vos estás buscando Que este hombre Este presunto violador Quede preso Eso es lo que vos estás pidiendo Y por eso Llamaste a las cámaras De crónica ¿Es así? Exactamente Sí Sí Hasta además Pusieron a una persona Que no era Miren como fue todo Que pusieron a un tal Javier Y él no fue Yo lo único Me acuerdo Que me llevaban Me trasladaban Para todos lados Pues mi panza crecía Y me acuerdo Que me llevaban A los hospitales Y todo eso Pero después No entiendo Por qué se cerró todo Nunca me dieron Una explicación De nada De nada De nada Me dieron Y eso es lo que más me duele ¿Dónde fue el parto? ¿Dónde nació tu hija? ¿Dónde nació Jacqueline? En el hospital Y en el hospital No le llamó la atención Como una persona De 12 años Eso iba a decir Tal cual Hoy En esta época No podrías esconder El delito Como lo escondieron Exacto Porque Ante la llegada A un médico Ni siquiera al hospital A un solo médico El médico Denunciaría Y acá se terminaría La historia De ocultamiento Pero hace 30 años No sabemos Cómo eran las cosas ¿Se entiende? Sí, totalmente Sí Sí Yo lo entiendo Lo que me querés decir Ellos ya habían hecho La denuncia Cuando yo llegué Al parto Él ya estaba preso Ajá ¿Y por qué? No sé No entiendo esa parte Porque él quedó en libertad Nunca me explicaron nada Yo sé que ella me dice Que levantó la denuncia A mi mamá Que mi mamá le confesó eso Pero a mí nunca me dijeron nada Nada, nada No sé No sé si me hicieron el ADN Adentro de la panza No sé nada No, no Cintia En algún momento Yo digo que estoy cansada ya En algún momento Tu hermano O tu cuñado Cuando Jacqueline Iba creciendo Se acercaron Hablaron con vos ¿Qué ocurrió? No Ellos me criaron Al que yo Siempre tenía la culpa Y yo tenía que sentarme A comer con ellos Y a estar con ellos Yo me crié De esa manera Chicos Por más que ustedes no crean Me crié Me crié Al que yo era la culpable Hasta que después Bueno Fue abriendo mi mente Y yo iba criando A mis hijos Y me iba diciendo ¿Por qué yo soy culpable? Yo los cuide a mi hijo Y Nunca Nunca le pidieron perdón Nacho Nunca le pidieron perdón Por lo que hicieron Cintia ¿Hablaste con Jacqueline De esto? ¿Qué te dice ella? Y ella está más indignada Que yo Preguntémosle a ella ¿Qué opina Jacqueline De todo esto? Nada Estoy dolida Estoy con bronca Porque ¿Cuánto sufrió mi mamá? Eso Todo lo que sufrió Y Nunca nadie le ayudó Nunca nadie le dio una mano Ahí le pusieron las cámaras Está bien Ellos tienen la cámara esa Que mira para casa Que miran cuando entramos Y sale Ellos tienen una ventana ahí Le gritan violadita Claro Porque ¿Cómo justificamos nosotros Si no tenemos cámara? ¿Ellos ven la reacción de ella Cuando le gritan violadita? Le gritan violadita por la ventana Y ellos miran la reacción Por la cámara de mi mamá ¿Qué miserable? ¿Cuánto más? ¿Pero hoy en día Siguen haciéndolo? Contale lo que te hicieron a vos Cuando No Y que te cuente Cuando pasó del gas pimienta Mi hija lo sabe Cómo empezó todo Contale ya El gas pimienta fue así Ya venía Problemas Siempre hubo problemas Con la familia Salgo a comprar con mi hija En ese tiempo Mi hija tenía dos años Mi hija ahora tiene ocho Y yo ahí la llevaba a UPA Y ella iba con la hija menor Que en ese tiempo Tenía quince años Y me esperaron afuera Del chino Y yo fui a comprar A la estación de servicio Salgo y yo le digo a mi marido Están esperando que yo salga Para decirme algo Me dice No, no Vamos a esperar Le digo Vamos a esperar que se vayan Era Mariana Y la hija Mariana es tu tía Mariana es mi tía Salgo yo Bueno le digo Tenemos que salir a caminar Bueno Yo iba con la bebé en brazo Y él iba a parte con las bolsas Bueno agarro y Iba caminando por la Por la O una cuadra fácil Nos llevábamos O sea Yo la veía a ella Y me empezó a gritar ¿Qué estás buscando a tu papito? Andá Cartonera Me decía Porque mi mamá Toda su vida Fue su Su manera de sobrevivir Y comprarme los pañales Y Porque ellos nunca jamás Mínimo Si hicieron el daño Mínimo Bueno Cintia No sé Te llevo una bolsa de pañales Por el daño que te hicieron Nunca nada Ella tenía que hacer las compras Tenía que ir a ser mandado Para que le den Para Para que me pueda Mantener Bueno Salimos caminando Y ella me gritaba cosas Andá Que comés cosas de la basura Un montón de cosas Yo le decía Bueno ya fue Dejala 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 Como me seguían Hostigando 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 Llegué a la avenida de Italia Y me dice Ya no aguanté más Tenía la bebé en brazo Y le digo Yo necesito buscar a mi papá ¿Sabés por qué? Porque yo sé dónde vive mi papá Y duermo al lado tuyo Todas las noches Le digo Entonces ella se indignó Y me viene así Como a enfrentar Y yo me Yo agarro Tenía la bebé Le digo a mi marido Le digo Teneme la nena Teneme la nena Yo la quería agarrar Estaba re caliente Y Y ella tenía unas Unas gaseosas así Y como que nos intimamos Así como que nos agarramos ahí Y yo me dijería re caliente Porque no podía soltar la bebé Le digo Bueno ya fue Vengo